ella piensa que está casada con mi marido. Conciso 23. Mi suegra fue realmente dulce al principio de todo, ella es manipuladora, así que yo era la mujer perfecta para casarme con su hijo, porque era joven e ingenua. Mis problemas pasados, al ser descuidada por mis padres, me hicieron pensar que podría encontrar un sentido de familia en la familia de mi esposo, gran error. Recién me di cuenta de que me estaba usando como su sirvienta, cuando su propia hija me alertó de eso, cuando estaba en su casa siempre me pedía ayuda en las tareas del hogar y yo lo hacía, hasta que comencé a decir que no. Pero de todos modos mis problemas no comenzaron allí, mis problemas comenzaron cuando nos casamos, nos mudamos a una ciudad diferente y comenzamos a vivir juntos, mi suegra soñaba con tener a su único hijo cerca de ella y que pudiera verlo todos los días. Mi esposo terminó confesando que no permitiría que eso sucediera, ya que esa mujer destruyó sus relaciones pasadas envenenando y manipulando todo. Entonces, siete años después, casi cumplimos 40 años los dos, ella sigue llamando, llorando y diciendo que nunca aceptó que su hijo se fuera de su casa para casarse, ella lo llama trauma, ignorando que es el camino natural en la vida, pero la historia no termina aquí. No hablo con esa mujer desde hace cuatro años, para mantener mi salud mental estabilizada, el único gran agotamiento que tuve fue gracias a ella, tengo un temperamento fuerte y no dejo que nadie se meta en mi vida. Después de hablar con mi terapeuta acordamos que esa sería la única manera de mantenerme en paz, después de todo lo que le conté, él describió que la mujer tenía un trastorno narcisista y su propio terapeuta le diagnosticó lo mismo. Por eso ella dejó la terapia, estas fueron sus propias palabras, de todos modos, ella se niega a aceptar eso. Es difícil resumir todo aquí, pero hasta que dejé de hablar con ella causó tanto daño en mi vida, tiene una vida de clase alta, tiene muchas posesiones y trabaja solo unas pocas horas al día, se preocupa por la reputación y las apariencias. Todo este tiempo decidió que yo era una cazafortunas, ignorando totalmente el hecho de que gano más que mi esposo y que protegí nuestra situación financiera cuando él no tenía trabajo, también se niega a aceptar el hecho de que no queremos tener hijos. Y decide meter sus narices en hechos muy íntimos, como decir que no quiero arruinar mi cuerpo, decir que no soy una mujer real si no puedo dar a luz. Ser vegetariana también fue un problema, soy vegetariana desde hace 10 años y ella decía que soy una persona egoísta, que manipularía a mi esposo para que también se volviera vegetariano. Cambió su testamento para no incluir a mi esposo en su herencia y le dijo que solo lo cambiaría otra vez si me dejaba, él dijo que no me dejaría solo porque ella no acepta a ninguna mujer en su vida. Yo tuve el agotamiento durante ese momento, porque me convencí de que no estaba siendo suficientemente buena para mi esposo, haciéndole perder cosas y que debería dejarlo. Pero él siempre estaba muy seguro de que me quería y decía que no le importaba el dinero, especialmente porque sabe que no puede aceptar ningún tipo de ayuda en ese aspecto, porque ella siempre lo usaría para manipularlo. Todos estos años ella ha estado mintiendo sobre mí a todos los que conozco, me cansé tanto de este acoso que pedí una orden de alejamiento, fui a la policía con todas las pruebas del acoso, las amenazas y me la aprobaron, ahora ella no puede comunicarse conmigo de ninguna manera y mi esposo le dijo que su obsesión conmigo hizo que la sacara de nuestras vidas para siempre, sin posibilidad de vuelta atrás. Comentarios relevantes. Sí, mi esposo me apoya, creo que ha aprendido con su primera relación, por lo que sé, ella convirtió la vida de su ex en una pesadilla y él dice que no volverá a cometer los mismos errores. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.